Es Black Line Ten cuidado, ten cuidado G, G Ten cuidado cuando andes conmigo por la calle Ten cuidado cuando andes conmigo por la calle Ten cuidado cuando andes conmigo por la calle Ten cuidado cuando andes por la calle en que caminas Sacando mi laida, siempre ando al tiro en las esquinas Las rosas traen espinas, los colegas te discriminan Cuando el dinero se acaba, se clavan en minas Hasta la roca que hoy te mira, te admira y te tira Sé que muchos hoy me darán consejos pues de vida Más siempre ando precavido pues la vida gira, gira Y pega güey cual estampida Y así la pasamos al cien viviendo pues la vida loca En este mundo a cada quien algo le toca Muchos se pasan picando la roca Y hay muchas veces que la roca cae por ahí Y así la pasamos al cien viviendo pues la vida loca Que el cuerpo me sofoca, que la mente me aloca Aquí no abras la boca Porque te puede ir muy mal Un carnal te puede traicionar por poco dinero Un mal amigo puede mandarte directo para el agujero Lo he visto viviendo en las calles Puedo contártelo aquí con detalles Nunca me falles porque puede ser que la banda se estalle Ten cuidado cuando andes conmigo por la calle Ten cuidado cuando andes conmigo por la calle La feria no sirve cuando andes metido en problemas La banda es culera, la tira corrupta Se andas en el barrio, no temas Escucho blasfemas, mentiras que queman Muchos abordan el barco pero al revés Es como los reman No teman ante la adversidad de la vida No confese cualquier pendejo Yo no me quejo, a veces tropiezo Más me levanto, sacudo y empiezo Eso Es lo que a mi me mantiene con fuerza No me confunde ninguno Más ya en ninguno confía Sigo cayendo en mi mismo Hacen un sismo y su progresía De noche y día Soy precavido Es corta la edad, mucho lo he vivido Colegas de siempre en el barrio se sienten Eso nunca mienten Más en las buenas y malas encuentro yo siempre Toda mi gente Que levante el cuño bien fuerte Ten cuidado cuando andes conmigo por la calle Ten cuidado cuando andes conmigo por la calle Es black line Conmigo por la calle Y ya está hablando cuando andes conmigo por la calle Sol Si no queda cuando andes conmigo por la calle No Son Después Gracias por ver el video.